Estos son los precios de algunos productos de la canasta familiar en el municipio de Ocaña. Estos son los precios de los precios de la canasta familiar en el municipio de Ocaña. Kilo de arroz, $4,000, estable. Kilo de azúcar, $3,500, estable. Kilo de harina de arepas, $3,000, estable. Kilo de harina de arepa de maíz, $3,000, estable. Kilo de lulo, $4,000, estable. Kilo de guayaba, $3,000, estable. Kilo de pollo entero, $7,000, estable. Pechuga, $10,000, estable. Kilo de alas de pollo, $3,500, estable. Kilo de menudencias, $3,500, estable. Kilo de pernil sin rabadilla, $9,000, estable. Kilo de queso, $14,000, bajó. Kilo de carne, $16,000, estable. Leche, $2,000, estable. Aceite de garrafa, $16,000, estable. Kilo de fríjol, $2,000, estable. Kilo de fríjol de sopa, $7,000, estable. Kilo de arveja, $3,000, estable. Kilo de garbanzo, $7,000, estable.